Bueno, perdón, y ha venido el señor Adrián Suárez. La verdad que un gran aplauso para el señor Adrián Suárez. Bueno, primero, primero felices. Felices de haber vuelto a la tele, de haber vuelto a mi casa, que es Canal 13. Estamos muy, pero muy felices. Contento. No sé cómo están ustedes. Me gustaría mi micrófono. ¿Cómo? Me gustaría mi micrófono. Estoy feliz. No sé, no lo escucho bien. No, yo tengo un tapón de cera en el oído. No, te estoy diciendo, flaco, que me gustaría mi micrófono para empezar a dialogar con vos. Perfecto, bueno. Adrián, la verdad que es raro. Exigencias de Adrián. No, no es una exigencia. No, lo primero que te quiero decir entonces es, yo estoy hace ocho meses sin laburar y veo el otro día que Adrián Suárez conduce un programa que se llama El Host. ¿Cómo me puedo sentir? Es como que digan, Tinelli va a actuar. Ah, Tinelli va a poner una productora. No, no cambiamos. Que se va a llamar Polti. No, no, no es así. No, pero no es así. Primero, si te ofendiste, te pido mil disculpas. Yo no estoy conduciendo. Es un programa de ficción. Pero además, recién que estuviste hablando un poco que querés dar lo mejor, que la gente se ría, se sonría. Lo primero que te quiero decir, que en el canal tenemos mucha cara de culo con vos. No, pero te lo quiero decir en vivo, porque cuando hablás de sonreír, nosotros ya hace ocho meses que no sonreímos. ¿Hace ocho meses que no sonríes? Mira, te acordás, te mandan, tengo un mensaje para vos de parte de todos los integrantes del canal, Sanardi te manda un abrazo muy grande. Sanardi es mi hermano. No, no. Sanardi es. Zapino también. Mi hermano, el que no tuve. No, y tengo la tropa del canal, la tengo muy chiva con vos. ¿Pero quiénes están mal? No sé, ¿quiénes son? Perdón, Codébila, usted está mal conmigo porque yo no volví en abril. En abril es una forma de decir, usted supo todos los problemas que se generaron en Ida del Sur, los problemas judiciales, lo que corrieron estos abogados en tribunales, Loidoy corriendo, cartas, documentos, cosas. A ver, no me pueden facturar solamente a mí que yo no estuve en abril. Septiembre. Sí, septiembre, pero está bien. ¿Y cuándo querés que volviéramos? Abril. Ah, sí, no me vas a contar los meses de abril a septiembre, ya sé cuántos hay. Mayo, junio, julio, agosto. ¡Septiembre! Batiste el récord. Es un récord. ¿Qué pasó? Pero guarda que ahora hay que ver cuándo termina esto. Eso, porque acá ahora qué pasa. Este es un arranque. ¿Y ahora cómo lo sacan de acá? A ver, a ver, ¿qué va a venir? No, pero para tranquilizarte. ¿Va a venir Pagliaro? ¿Va a venir Meñeto? ¿Va a venir San Andi? ¿Qué me mandé a vos? No, no, para tranquilizarte, tranquilizarte. Esto tiene un comienzo. ¿Cómo nos sacan de acá? Pero no, nosotros... 15 de enero estoy acá. Buenas noches, América. Aunque no haga acá interno, un circuito interno para nosotros. No me sacan más de a mí. No, bueno, pero eso también lo tenemos que hablar, porque se rumoreó mucho. ¿Cuándo arrancás? Arrancaste cuando se te cantó el culo, primero. No, pero es así. No, pero no te pongas mal. No te pongas mal. Porque son tantas piñas, que ya no puedo ni levantarme. Y yo creo que, primero la gente te esperó mucho, el canal te esperó mucho, te esperamos. Yo no podía tirar la promo. ¿Vos sabés cuántas veces tiré la promo tuya? Seis veces tiré la promo. Le dije, Pablo, ya está, hablé con el cabezón. Tirá la promo. ¿Qué mes era eso? ¿Qué mes? El 31 de marzo tiré la promo. ¿Vos te acordás? ¿Abril en el 13? Pero lo dijiste vos, ¿no te acordás lo que dijiste hace un año atrás? Sí, sí. Pablo, vos tenés el... No, sí, sí, a ver. No, no, pero nosotros tenemos la prueba. No, porque parece que mentimos. Por favor, Pablo. Pablo anota todo. Vos sabés que Pablo en el canal es la cabeza del canal. Pablito anota todo, no se olvida. Y es muy rencoroso el enano. Yo dije eso, pero lo debo haber dicho así al pasar. Vení, vení, Pablo. A ver, a ver esto que estoy viendo. Si hay un plano, por favor. No, a ver, ¿lo tenés? Yo no sé. A ver. Esto es 2017. Estamos al aire. 9 de abril, lo decimos acá públicamente. Lunes, 9 de abril. Todos, acá tienen que estar listos. ¡Que lo diga, abril, por favor! 9 de abril, tienen que estar todos listos. ¡Que lo diga, adiós! 9 de abril, listos todos. ¡Ah! Mirá, y yo bailando. Y yo bailando de contento. 9 de abril, los cuatro, listos todos. Todos, todos, vienen todos. En abril, nos ponemos una fecha que es el 9 de abril, así que vamos a cumplirla. Nos despedimos hasta el año que viene. ¡Hasta el próximo mes de abril! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡No! Así te despedías, es tremendo. No, pero además, con mucha alegría, nos abrazamos. Por eso yo no grabo nada en la tele, no sé ni lo que dijeron. Por eso, está bien. Y además, las veces que te llamé no me atendiste el teléfono. Checo, no vamos a... Bueno, pero esto es verdad. No, checo, no nos vamos a pasar factura. A ver, vos estás conduciendo un programa. No, pero no estoy conduciendo. ¿No tenías seis bailarinas de acá que tenían contratos? No, no, no. Sí, chueco, da. No, no me afané ni... No, no, yo mentira. No vamos a pasar factura. No, pero yo no me afané ninguna bailarina. Acá había chicas que estaban bailando y en un momento, fui el otro día a grabar, había seis ahí. No, no, pero no, no. Somos grandes, chueco. Es que sabés por qué me vinieron a golpear la puerta. Sí, porque vos le garapabas más, no, no es así. No, no, no es porque le garapabas más, porque decía, ¿cuándo arranca Marcelo? No arranca más, chueco, dame laburo. Esto fue lo que pasó. Tenía una cola de bailarinas. Y elegí las mejores, ¿eh? Bueno, bueno, yo lo que le pido que se quede. Sí, por supuesto que lo voy a quedar. Por favor, que se queden. Muy feliz de estar acá. Y muy contento de tenerte de nuevo. Bueno, gracias, chueco, me encanta. Y felicitaciones por el Fox. Muchas gracias, muy amable. Tremenda producción en Fox los miércoles a la noche después de Talento Fox. ¿Qué podemos decir? Tranquilo, estamos muy felices. No se puede decir. Está la noche del 13, está la noche del 13. La noche del 13, perfecto. Bueno, lo que es increíble, y no se vayan, por favor, ustedes tienen una característica a lo largo de los años. Que han venido acá. No, hoy nos cuidamos hasta el final. Ustedes hacen todo a este entre. ¿Qué tal, Coco? Y después, en un momento yo miro para buscar un plano de sila de chueco, ¿eh? Y ya no están más. Hoy acá, seguimos, vamos a hacer. Hoy acá, seguimos, vamos a hacer. Entonces, yo lo que le pido, por favor, porque nosotros acá vamos a estar hasta tarde, ¿eh? ¿Cómo? Y en enero lo queremos ver. ¿Hay alguna posibilidad? Porque la gente me pregunta en la calle. ¿Hay alguna posibilidad? Por ejemplo, me dicen, Marce, Marcius, ¿vos te parece que esto sigue en enero? ¿Te parece que sigue en febrero? Lo veo... Algunos dicen, algunos dicen que por ahí se corta en diciembre y vuelve en marzo. Quería saber, va a ser difícil sacarnos acá, yo ya tengo una pelopincho alquilada acá, atrás, olvidate. Yo lo que creo, para mí, lo más importante es que vos arranques. Primero, arrancá. Pues si estoy en la iglesia, ¿ven qué? Arrancá, pero arrancá. Bueno, mañana dice, buenas noches a América y vamos con el Bailando. Mañana presentamos a Laurita Fernández, Flor Peña, mañana tenemos sí, Marcelo Polino. Un elenco extraordinario. Pero ese elenco extraordinario puede también, vos sabés cuál es mi opinión. Yo creo que entre el 15 y el 20, hacer un corte de 40... ¿El 15 y el 20 de diciembre? Sí, un corte de 40 días. O sea, el primero de febrero al aire. Sí, primero de marzo, 10 de marzo. 70 días le metemos. Más o menos, 65 días. Bueno. Bueno, o sea, la idea del canal, entonces, es... 10 de marzo al aire. Sintiarme desde el 20 de diciembre. No, 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 digo. Sacarme, sacarme. El 20 de diciembre y volver... El 10 de marzo. El 10 de marzo. Bueno, perfecto. Muy bien.